El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó esta mañana a México por no hacer nada para detener la nueva caravana migrante que busca llegar a su país. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que se necesitan muchos agentes fronterizos y no hay ningún muro en la frontera, algo que no es fácil. México no está haciendo nada para detener la caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos muchos están todavía en México, pero no pueden atravesar nuestro muro, pero se necesitan muchos agentes fronterizos y no hay muro. No es fácil, escribió. Trump informó que este sábado hará un anuncio importante sobre el cierre parcial del gobierno y la situación en la frontera con México. Haré un gran anuncio sobre la crisis humanitaria en nuestra frontera sur, y el cierre, del gobierno, mañana por la tarde a las 3 p.m., escribió en Twitter. El gobierno de Estados Unidos permanece parcialmente cerrado desde el pasado 22 de diciembre, en lo que ya es el cierre más largo de la historia. Trump exige al Congreso la aprobación de una millonaria suma para la construcción de un muro fronterizo que impida el cruce de migrantes desde México, México.